Palometa embarrada con papas. Empezamos mezclando la pulpa de pimiento choricero con semillas de comino, sal y un poco de pimentón ahumado. Agregamos un chorro generoso de vinagre de Jerez, los ajos chafados, con la camisa incluida. Ponemos también el yogur y mezclamos muy bien. Enterramos, o mejor dicho, embarramos los lomos de palometa, cortados en trozos gruesos. Reservamos un poco de este maravilloso mejunje para el emplatado final. Tapamos el pescado con papel film y dejamos que repose durante unas 12 horas. Mientras, cocemos las patatas mini en el microondas tapadas también con papel film, con un poquito de sal y unas gotas de agua. La espera va a merecer la pena, ya veréis. Sacamos la palometa de su embarrado y, sin escurrirla demasiado, la rebozamos en una mezcla de harina de fritura y de maicena. Presionamos un poco con las manos para que el rebozado no se desprenda al freír la palometa. Sacamos a papel de cocina para evitar el exceso de grasa, como siempre. Para emplatar, ponemos un poco del embarrado en la base, dejamos encima el pescadito frito. Y al lado, servimos las patatas con unos tomates cherry sobre una base de un poquito más del embarrado. Unos toques de hierbas frescas, un gajito de limón acompañando al pescado y... ¡Listo! ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!